Con su permiso, diputada presidenta. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de esta reforma, señalando con claridad la insuficiencia de sus alcances y, sobre todo, la necesidad de una reforma estructural en el sistema de pensiones y jubilaciones del país, en virtud de los graves problemas que traerá de no tomarse medidas en el corto y en el mediano plazo. Movimiento Ciudadano sostiene que México necesita una reforma estructural. En la 56 legislatura del Congreso de la Unión, apenas a un año del error de diciembre, se convocó a un grupo de trabajo del Ejecutivo y del Legislativo de esta Cámara para revisar y estudiar las AFP, que son las Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile. Se conoció ese sistema junto con las IEFORES y se estructuró el proyecto de AFP para el país. Como aquí ha sido narrado, separando los antiguos sistemas de jubilaciones y pensiones de beneficio definido por uno de cuentas individualizadas. Esto ocurrió en 1997. Han transcurrido ya más de 20 años de esta autorización y de la generación de este sistema. Por eso sostenemos que debe revisarse a la luz de los resultados concretos a los que me referiré. Está bien que se incremente el ahorro y que los empresarios y patrones incrementen la cotización en favor de los trabajadores. Pero está mal que no se ponga una tasa mínima de beneficio como se hace en otros países para sistemas similares. Es decir, solo copiamos una parte de lo bueno pero no lo asumimos cabalmente en nuestras resoluciones. Está bien que bajen las semanas de cotización para que obtenga el beneficio del trabajador. Pero lo que no está bien es que las pensiones y su monto sean realmente insuficientes siquiera para mantener lo que hoy en día es la política del salario mínimo y del crecimiento del salario mínimo. No hay una conexión de una cosa con la otra. Está bien que se establezca una pensión mínima pero no con cargo al erario porque entonces con cargo al erario lo que va a ocurrir en el mediano plazo es que las Afores no se esforzarán por dar el rendimiento adecuado en virtud de que tienen un paracaídas pueden tener o usar un paracaídas en el presupuesto de egresos de la Federación. Al cierre de 2020 el saldo de las Afores era de poco más de 4 billones de precios representa poco más del 16% del PIB que es un ahorro que no existía hace 23 años y que hoy ahí se tiene. Esto es obviamente parte de los activos que habrá que considerar. Sin embargo es a todas luces insuficiente porque el sistema de AFP en Chile hoy enfrenta uno de sus más importantes retos y está en crisis. Está en crisis porque no dotará de pensiones suficientes y porque no hay una vinculación entre el ingreso que tendrán los trabajadores motivo de esa pensión y los salarios que está recibiendo en activo. Esa contrariedad no se ha resuelto. Dos contrariedades más que hay que señalar. No se turnó a la Comisión de Presupuesto esta iniciativa y sin embargo va a implicar erogaciones presupuestales a cargo de las jubilaciones y pensiones. Y también hay que decirlo no tiene una contraparte de ingresos adicionales que respalden lo que en un momento determinado va a constituir una nueva erogación. Como estas no van a ser punzantes o presionantes del presupuesto de los próximos dos años es justamente que señalamos que tienen que tomarse estas medidas en la Comisión de Hacienda para el ingreso y en la Comisión de Presupuesto para el Egreso. Votaremos a favor porque es una medida que aunque mínima le empieza a hacer justicia a las trabajadoras y trabajadores después de más de 20 años de aprobarse el sistema de Afores. Votaremos a favor porque es la primera vez en muchos años que se fincan nuevas responsabilidades de aportación a patrones y a empresarios. Y votaremos a favor porque también por vez primera se acorta el tiempo en el que el trabajador adquirirá el derecho y eso es muy importante para el ensanchamiento de los derechos ciudadanos. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.